Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira confesó que es una mujer dependiente de los hombres en su reciente entrevista, luego del lanzamiento del polémico sencillo Music Section número 53 grabado con Bizarra. Desde entonces más de un seguidor estaba atento a sus pasos y hasta declaraciones, pues hay quienes consideran que aún hay mucho más que conocer sobre los sentimientos de la barranquillera, pues es evidente que estos siguen muy a flor de piel, tanto que hasta expertos en lenguaje corporal pudieron analizar que esta mujer tan exitosa sigue acumulando rabia, dolor y sobre todo desesperación al no saber cómo lidiar sin tener al padre de sus hijos a su lado. Y es que la intérprete de monotonía dejó atónitos a más de uno al confesar que este encuentro con el periodista mexicano Enrique Acevedo, que ella siempre ha sido una mujer muy dependiente emocionalmente, sobre todo después de escuchar sus temas que son cada vez más hirientes y no deja nada oculto. Shakira confesó que es una mujer dependiente de los hombres, por eso piqué la humillado tarde. En este encuentro tan íntimo, Shakira confesó que es una mujer dependiente de los hombres y siempre pensó en la idea de que para estar completa se debe formar una familia y que la pareja sea esa base fundamental para seguir adelante, pues de esa forma ella vislumbraba su vida o su futuro con piqué y sus hijos. Pero ahora que todo cambió le ha tocado aprender a amarse cada vez más y sentirse plena con ella misma y con sus pequeños que la quieren de forma incondicional. También reconoce que es una mujer que no necesita de nadie para batallar en contra de la adversidad, tener principios, valorarse aún más y reconocer que tras su innegable éxito no está sola, pues hay muchas personas en su entorno y fuera de ella, que la aman y apoyan en todo momento. ¡Suscríbete al canal!